Bueno, lo anunciamos, está Segundo Cernadas con nosotros en una interna caliente que tiene Tigre por todos lados. Una apareció resuelta, lo vimos la semana pasada, la unión, el acuerdo político entre Malena Galmarín y Julio Zamora. Y la otra es la interna de Juntos, que tiene por un lado la lista de Rodríguez Larreta, de Santilli, que la encabeza Segundo Cernadas y después aparece la lista de Manes con Nicolás Mazot. Segundo, gracias por atendernos acá Mariano García Relini. ¿Cómo andás? No, gracias a ustedes Mariano, todo muy bien, laburando mucho. Bueno, bueno, gracias por atendernos. Primero, tenés lista, está confirmada, tu lista firme, sos el candidato de Santilli, esto está ok, está bien. Está totalmente ok. Vos sabés que en estas épocas siempre aparecen distintas operaciones políticas. La ley es totalmente clara. La ley dice que no puede haber re-re, o sea que solamente se aceptan dos periodos. Pero en la reglamentación de la ley, que es totalmente clara, dice que para que un periodo sea contado, vos tenés que haber estado dos años en ese cargo. Yo en el primer periodo no llegué ni siquiera al año, renuncié para irme a trabajar a ANSES. Y cuando renuncié ni siquiera estaba la ley, no es que dije, bueno, lo voy a hacer a propósito para presentarme después, no. No, es cierto. Ni siquiera la ley. Fue antes. Pero acá estás dando un dato importantísimo. Esto que dice Segundo, ojo porque nosotros decíamos recién que tu caso puede ser tomado de referencia por algunos intendentes que quieren ir por una más, aunque no pueden, pero Segundo dijo recién, vos no pediste licencia, vos renunciaste como consejero. No, no, claro. La diferencia es enorme. Claro. Yo creo que la ley es clara y habla de renuncia. O sea, yo renuncié antes de cumplir el año y si vos no estás más de dos años, ese cargo no se cuenta. Igual, a ver, una cosa es que uno lo haga realmente, sinceramente, honestamente, porque vos vas a trabajar en algo, en otra cosa. Y otra cosa es que lo hagas para, este, no es fácil renunciar. O sea, si un intendente tiene que renunciar para eso y dejar dos años a su cargo para después ser reelegido. A ver, y ahí eso que, eso que estaba. No sé si va a haber muchos que lo van a hacer. No, totalmente. De acá dos años puede pasar cualquier cosa. Y no le van a cuidar el lugar tampoco en esos dos años, esa es otra cuestión. Pero, a ver, vos decís que una cosa es cuando uno se va porque lo convocan, porque lo llaman, y otra es irse especulando. Decir, bueno, me voy de candidato a diputado provincial. Esto me hago cargo yo, que es yo, caso Cascallares. Bueno, me voy dos años de legislador provincial, después vuelvo y me puedo presentar una más. No sé si lo tiene pensado así. Si fuera así, eso está mal, decís. Sí, no sé el caso de él, pero esa especulación es muy peligrosa, además, porque quién sabe qué va a pasar dentro de dos años en Argentina. Realmente muy poco, muy difícil de saber, ¿no? Sí, sí. Y hay interna, hay interna. Primero, ¿cómo viste? ¿Te llamó la atención el acuerdo de Malena y de Julio? Que vos en el Consejo lo viviste. Había una tensión fuerte. En Tigre terminaron acordando. ¿O no te metés en las cuestiones del otro? Trato de no meterme. Igual era una posibilidad que se venía a venir. Pasó en el 2019. Era muy probable que pase ahora y realmente pasó. A ver, si vos analizás desde lo político, es lo más lógico. Es lo más lógico que pase. A ellos les sirve y está buenísimo que así sea. Es parte del juego y era muy probable que pase. Y ustedes apareció Mazot. Yo ni sabía que Mazot vivía en Tigre, pero de golpe es candidato. Nunca se acercó a tu trabajo de legislador. Nunca estuvo presente en la vida política de Tigre, Mazot. Porque apareció de la nada y ahora todos Mazot. No sé cómo es eso. No, no, no. La verdad que no. Nunca se presentó. A ver, se presentó cuando quiso ser candidato. Ahí lo conocí y tuvimos un par de charlas. Después se generó este ruido de discusión interna que es justamente lo que nosotros no queremos. O sea, yo no quiero realmente entrar en eso. La gente en general, los vecinos de Tigre, nos quieren, los vecinos de la provincia de Buenos Aires, nos quieren juntos haciendo una oposición fuerte. Y como la que venimos haciendo hace tiempo. O sea, a ver, nosotros tenemos comerciantes, pymes en quiebra, gente que se está quedando sin trabajo, la pobreza que está llegando al 50%. Los chicos que no tuvieron clases presenciales y esto va a ser un desastre que va a costar mucho tiempo volver para atrás. Entonces, estamos hablando de que en esta elección nos estamos jugando el futuro de la Argentina. Entonces, entrar en la política chiquita no suma nada, no tiene ningún tipo de sentido. Tenemos que ir por cosas mucho más importantes y en esto tenemos que ir juntos. Tenemos que dejar la discusión estúpida de lado e ir por lo que importa realmente. Fuerte, fuerte. Definiciones fuertes. Ahí cuando decís, por ejemplo, ellos plantean que hicieron una oposición laxa, tibia, que vienen a ser una oposición fuerte. Vos decís que eso le saca fuerza al espacio de juntos en Tigre, que tiene una oportunidad de hacer una muy buena elección, de pelear el 23. Pero dichos como ese en la boca de Mazote, que dijo que fue una oposición liviana la de ustedes, ¿le hace mal al acuerdo político que tienen? Pero, a ver, nosotros hace años que venimos diciendo, por ejemplo, si hablamos de la economía, hace años que nosotros... Primero que para hacer una oposición, de nada sirve votar que no porque sí. No sirve para nada. Nosotros cuando tenemos una discusión, por ejemplo, cuando vamos a discutir el presupuesto, lo que nosotros discutimos es tratar de mejorar el presupuesto. Eso es lo que se discute. Y duran días y días y a veces semanas esa discusión sobre el presupuesto. Lo que tratamos es de mejorar el presupuesto. Votar que no y nada más es para la gilada, para el aplauso político y no sirve de nada. Nosotros cuando el intendente presenta el presupuesto, tenemos que discutirlo y mejorarlo. Por ejemplo, este año hemos logrado que se bajen las tasas a las pines. ¿Fue suficiente? Por supuesto que no fue suficiente. Nosotros venimos reclamando hace tiempo que se ayude a los que generan trabajo y a los que trabajan. Eso tenemos que lograr. Poner la energía ahí. Poner una energía en el que trabaja, en el que da trabajo, en la educación, en la salud. Ahí tenemos que ponerla. Venimos diciendo hace tiempo que la salud en Tigre está destruida, que es deficiente. Si nosotros tenemos 23 centros de salud, si tenemos dos hospitales y la gente se queja de la salud, es porque algo muy mal está sucediendo acá. Si vos tenés el mejor plan de obra social privada y a las 2 de la mañana te pasa algo en Tigre, tenés que salir corriendo a San Isidro. Algo muy mal está sucediendo entonces. Hay algo que está muy mal administrado. Eso te lo plantean, te lo reclaman los vecinos. Tema salud, por ejemplo. Hace tiempo que lo venimos reclamando nosotros porque es lo que nos piden los vecinos. Entonces, esa es la clase de oposición que nosotros estamos haciendo hace tiempo. Cuando nos hablan de educación, lo mismo. Nosotros hace años que venimos, hace años, hace mucho tiempo que venimos diciendo que se bajan millones de pesos, lo venimos diciendo de la época que Marujeni era gobernadora, millones de pesos que la provincia baja al municipio, que están en el banco, que no se usan, y las escuelas están destruidas. Entonces, venimos pidiendo explicación al intendente y al municipio que expliquen en qué se usa la plata, qué se bajan, porque son fondos asignados que le baja provincia al municipio para arreglar las escuelas y para sostenerlas. Vos vas a visitar las escuelas y no tienen puertas en los baños. Entonces, este tipo de cosas las venimos reclamando hace mucho tiempo. Entonces, tenemos una oposición muy fuerte, tenemos una oposición que quiere ser escuchada, tenemos una oposición que tiene que estar junta, porque si nos dividen, no sirve para nada. Viste que en un momento se mencionó que estaba Masa atrás de la lista de Masoto, alguna foto que se conocían. ¿Crees que hay algo de eso atrás o no? Mira, eso escucho, pero así como pido que no entrar en ese tipo de cosas, yo también tengo que bajar ese tipo de politiquería. Yo no puedo salir a decir eso. Si alguien lo piensa, bueno, la verdad que no lo sé. No lo puedo saber. Yo prefiero no entrar en eso, como te decía recién. Con tantas cosas que se dicen, operaciones políticas, mentiras, y vos sos un tipo que no viene del palo de la política, tu carrera como actor es reconocida. ¿En algún momento te arrepentiste? O decís, ¿para qué sigo insistiendo? Porque se mancha el nombre, perjudica la familia, el laburo de uno. ¿En algún momento te arrepentiste o decís, sigo acá metido? Mira, más allá de mí, lo que está pasando, y creo que lo vivís vos también y lo sabemos todos, lo que nos está pasando a los argentinos es que mucha gente está diciendo, seguimos peleándola. O sea, nos tenemos que resignar, tenemos que hacer la valija y nos tenemos que ir. Seguramente le pasó a algún amigo tuyo que hizo la valija y se fue. Seguramente le pasó a algún hijo sobrino o hijo de que se fue a estudiar afuera. La gente se está resignando y ese es el peligro más grande. Tenemos que pelear, ese es nuestro enemigo. Tenemos que pelear contra esa resignación, porque si esa gente se va, la gente que produce se va, la gente que mantiene la mediana y pequeña empresa se va. ¿Quién sostiene este país? ¿Quién sostiene los famosos planes? Los planes no los paga Alberto, los planes los pagamos nosotros. Entonces, si esa gente se va, ¿quién sostiene todo esto? Tenemos que empezar a bajar esos planes y generar trabajo genuino. Eso es lo que necesitamos. Segundo, la última, contame lo de Ritondo. ¿Qué es? Candidato concejal, suplente en tu lista, es un apoyo, como para decir, esta es la lista del PRO, de Horacio, de Santini. ¿Qué es lo de Ritondo en tu lista? Lo de Ritondo es un honor para nosotros, una persona con mucha experiencia y que realmente nos quiere apoyar. Nosotros venimos diciendo también que en Tigre ya no tenemos el nivel de seguridad que teníamos antes y que tenemos que empezar a copiar a los grandes, a los que tienen experiencia en seguridad. Un ejemplo es el de Cristian, que ha trabajado muchísimo con la seguridad y que nos enseña mucho y que creo que puede sumar muchísimo a la seguridad de la provincia y de Tigre. Y otro ejemplo es el del Coro Santilli, de Diego Santilli, que nosotros lo hemos ido a visitar varias veces al centro de monitoreo de la ciudad de Buenos Aires y realmente parece la NASA. Nos hemos quedado en Tigre muy atrás en innovación. Nosotros hemos presentado un proyecto para que se apruebe el uso de las pistolas Taser o Taser, como se diga, en la policía. O sea, se aprobó y no lo pusieron, no lo implementaron. Creo que podríamos perfectamente ser el primer distrito, como lo hemos sido en algún momento con las cámaras, en empezar a usar esas pistolas que realmente son muy útiles. ¿Y Patricia? ¿Te apoya vos Patricia Bullrich? Porque también hubo algún lío con una foto. ¿Qué es tu madrina? Patricia, primero que todo, es la presidenta del PRO. Así que ella, como muy buena presidenta del PRO, que lo es, tiene que juntarse y hablar con todos. Yo, por supuesto, confío que me apoya el jueves. Mañana es jueves. Mañana viene Tigre. Ah, mañana está en Tigre. ¿Y mañana está con vos? Por supuesto. Ahí está la respuesta. Ya está, me la respondiste con eso. Por supuesto. Segundo, esta es la antesala del candidato para el 2023. ¿Vos vas a ser candidato a intendente en Tigre en el 2023? Falta un montón. 2023 falta un montón. Realmente creo que no hay que adelantarse más con todo lo que está pasando. Creo que tenemos que tratar de bajarle la ansiedad a la gente y decirle, no pensemos en el 2023, pensemos en ahora, ya, esta elección. En esta elección realmente la Argentina se la juega toda. Es importante, es ahora. Vos imaginate que lleguemos a perder esta elección. ¿Cómo levantamos la cabeza de esa gente que está hoy casi resignada? No, es ya, es meter esperanza y decir, podemos hacerlo, podemos salir adelante y es en esta elección que lo vamos a demostrar. Fuerte, no es una elección legislativa más. En esta se juega todo. No, sin duda. Yo creo que es la elección más importante desde la vuelta a la democracia. Mirá, qué fuerte. Segundo, gracias, abrazo grande, muy amable. Muchísimas gracias a vos, abrazo grande. Segundo Cernadas, concejal de Tigre y buscando revalidar su mandato, dejó clarito el tema de las reelecciones y hay una diferencia ahí entre la renuncia y la licencia. Atención con esta definición que dio el hombre fuerte de Juntos en el municipio de Tigre. Pausa, en un instante más información de Gran Buenos Aires. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.